Cristo se humilló a sí mismo para elevar a los pecadores a una vida más noble. Cuando vemos la generosidad de Cristo para con los pobres y sufrientes, su paciencia con los insolentes e ignorantes, su abnegación y su sacrificio, no podemos sino quedarnos absortos de admiración y reverencia. ¿Qué regalo le ha concedido Dios al hombre, separado de él por el pecado y la desobediencia? Bien puede el corazón conmoverse y las lágrimas derramarse en contemplación de este indescriptible amor. Cristo se rebajó y adoptó forma humana para poder alcanzar al hombre sumido en las profundidades de la aflicción y la degradación y de esa manera elevarlo hacia una vida más noble.